1, 2, 3, 4 ¡Hey! 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 El comercio le empuja al precio Le empuja al precio por un tostol Pero el marcha te devuelta al arte Y sale avante al espejo un niño Pero el marcha te devuelta al arte Y sale avante al espejo un niño El burlote cualquier amigo Te roba un zapote y siempre está huir Ahí va don Pablo empujando un diablo Y lo que te hablo fue ahora sí Ahí va don Pablo empujando un diablo Y lo que te hablo fue ahora sí Y lo dice ¡Ay no hay golpe! Y lo que se pido despotó ¡Ay no hay golpe! Y la suerte calita ¡Ay no hay golpe! Y le da sus hijos senora ¡Ay no hay golpe! Que los vayan a castar Pagamos, sales, sudar, raudales, bajale y jale la provisión Ay, chilpa, llate, llate, drogates, los aguacates, los aplastos Ay, chilpa, llate, llate, drogates, los aguacates, los aplastos Ahí va el golpe Dice que no respondo Ahí va el golpe Mucia de calidad Ahí va el golpe Viene en sus cinco señores Ahí va el golpe Todos hay allí gastar Ahí va el golpe Micia de calidad Ahí va el golpe Bien en sus cinco señores Ahí va el golpe Todos hay allí gastar Aplausos 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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para los callos, para las callos, para las callos, para las callos, para las callos. A ver, señora, ya es el tronito feo de la colonia con piojos muy incluidos, que detrás de su mañita de cerro, va a que se interpreta las más bellas melodías del momento. Con ustedes, señoras y señores, ¡el Peinófono! ¡Gracias!